¡La tumba es la fuente! Ustedes han venido aquí por su propia voluntad. Nadie, absolutamente nadie, les ha invitado. Y ninguno, ninguno de ustedes es bienvenido. Preparen sus almas, porque sin cuerpo ahora los pertenece. ¡Cámara, que nadie se quede quieto! No, 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 no. Y Bengalo Operio Camulo Dragão Cerró el mal Symphony, todo culpido. Para el enemigo alto fúrruat, terminada por sucidarse. Que la fuerza, el borde de Y briocularse se estirió. Y a lo bravo, gobló más pelo Gobló más pelo a mi dolor Gobló más pelo Gobló más pelo a mi dolor Gobló más pelo a mi dolor S'extinguirá Ya no habrá más dióces Ya no habrá más pirálias Ya nadie escuchará Llora la maldita humanidad Por aquí te las puedas Por aquí te las puedo Por aquí te las puedo Como todos los demás Eres mago calavera O ya no hay escape Olvida ya tus sueños La destrucción Por aquí te las puedo Al fin 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 Por aquí te las puedo Por aquí te las puedo Por aquí te las puedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!